Vamos con lo más destacado de T13.cl. Hasta ahora las ingenierías son las carreras más demandadas por los estudiantes que rinden la PSU por su empleabilidad y remuneración. Para esos postulantes, una universidad lanzó cursos online gratuitos para preparar las pruebas de matemáticas. Buena, en T13.cl están todos estos cursos y estos datos. WhatsApp liberó para el iPhone una nueva función que permite encontrar rápidamente un mensaje importante. Con un solo toque, la función marca y archiva el texto o foto, que puede revisarse luego en una sección de mensajes destacados. Bueno, ¿no? En T13.cl les mostramos cómo funciona. Y también en T13.cl les contamos la verdad sobre el ají picante. Hay estudios sobre su potencial medicinal y sus conclusiones apuntan a que el ají podría convertirse en nuestro mejor aliado, aunque también tiene sus contras. ¿Por qué? Se lo contamos ahí en T13.cl. Y mira esto, este aterrizaje rasante de un avión de pasajeros en Costa Rica. ¡Uf! Ha causado asombra. El hecho fue registrado por varios testigos que vieron cómo la gigantesca aeronave que intentaba sortear el fuerte viento pasa a metros de autos y personas cerca del aeropuerto de San José. El video completo, mira. ¡Uy, miedo! Entre 13.cl. Tres de la tarde con nueve minutos y nos vamos. Nada, pues viene el informe del tiempo. Después la tarde de teleseries del 13 que comienza con Imperio, sigue con Avenida Brasil y termina con La Otra Mujer. Y por supuesto, las informaciones, las noticias a las nueve de la noche en la edición central de Tele13. Que gane Chile hoy día, por supuesto. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí. Con el Estadio Nacional de Fondo nos vamos de esta edición de Tele13 Tarde. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.